Nosotros cometimos el error de no dejar la lista. Todo fluyó, ¿no? Al final del día. Eso es una disculpa, nada más por eso. Esta es su casa y por favor, disculpan. Pedro, es mi jefe Carlos. Hola, Pedro. Un jefe del Canchuli de Coanahua. Que ya me escuchaste el día que estaba hablando con él. Y tiene dado todo el apoyo. Es grandioso para nosotros, de veras. Que esté aquí y nos dé su autorización, su permiso para poder hacer esta posición. Porque requerimos el permiso. Ya estoy empezando a sentir así como rígalo. ¿Y sabes qué? Yo también. Y el encienso, ¿no? Ay, qué rico.